JAKEN HAKKAR El dios rojo toma lo que es suyo. De los dioses no se ríe uno. Enséñame. Quiero saber hacerlo también. Si quieres aprender, ven conmigo. Y solo la muerte puede pagar la vida. ¿Quién eres? ¿Quién es? Nadie en absoluto. Como debería haber sido una chica antes de tomar un rostro del salón. Un hombre paga sus deudas. Un hombre debe tres. Ninguno de los primeros hombres sin rostro nació de señores y damas. Empezaron como esclavos. En las minas de Malini. El dios de muchos rostros le enseñó a desprenderse del suyo y a conferir el don. Los rostros son para nadie. Tú aún eres alguien. De verdad quieres ser nadie. Y para alguien. Los rostros son tan buenos como el veneno. El primero enseñó a otros a cambio de sus servicios. ¿Cómo mataste a los guardias? ¿Fue difícil? No más que tomar un nuevo nombre si sabes cómo se hace. Levantaron la ciudad libre de Braavos y esta casa. Estos son los rostros que llevaron en vida cuando no llevaban otros. Los primeros hombres sin rostro. ¿A dónde? Muy lejos, más allá del mar angosto, Braavos. ¿Conocéis a los hombres sin rostro? Solo su reputación. Si una chica decirme su nombre, le devolveré los ojos. Jake en Hakkai. Tres vidas te daré, ni más ni menos. Tres y acabaremos. Adoran al dios de la muerte, he oído. Jamás he confiado en los creyentes. Son asesinos. Un sirviente no hace preguntas. Robaste tres muertes al dios rojo. Debemos devolverlas. La muerte es segura. El tiempo, ¿no? No te vayas, Jake. Una chica tiene la boca cerrada. Nadie oye. Y amigos pueden hablar en secreto. ¿Sí? No volveré a jugar a este estúpido juego nunca más. Nunca dejamos de jugar. La muerte solo llega a los malvados y perdona a los decentes. No. ¿Cuánto tardas en matar a alguien cuando te doy un nombre? Un minuto, una hora, un mes. Uno conoce un único dios. Una chica conoce su nombre. Y todos los hombres conocen su don. Di tres nombres. Y un hombre hará el resto. Solo la muerte puede pagar la vida. Si llega un día en que debas encontrarme, entrégasela a cualquier hombre de bravos y dile estas palabras. Valar Morghulis. Aquí al dios de muchos rostros servimos. La casa de negro y blanco. Ahí hallarás al hombre que andas buscando. Para perder las orejas, la nariz, la lengua. Una chica me miente. A mí. Al dios de muchos rostros. Sus esperanzas y sueños. Sus amores y odios. Todo cuanto hace a una chica lo que es. Para siempre. No. Jake en Hakar me dio esto. Una moneda de gran valor. Aquí nadie se llama así. ¿Quién eres? Un hombre necesita un nombre. No era nadie. Nombre es que ofrecer al dios rojo. Puedo nombrar a quien sea. Podría ofrecerle todos. Uno por uno. Y lo matarás. Un hombre lo ha dicho. Quiero hacerlo. Con eso me basta. Vete, chica. Jake en ha muerto. Dice la verdad. Dilo otra vez. Valar Morghulis. Valar Morghulis. Bien. Pronto desaparecieron los amos y capataces y los hombres sin rostro huyeron. Adiós, Arya Stark. Vamos a ver. Parامel. Bueno. Dilo otra vez.